Ayúdame Señor El amor de Dios es verdadero y eterno No es como el amor humano y un pasajero Ayúdame Padre Teno Toda mi vida guía me Ayúdame Padre Teno Toda mi vida guía me En esta vida que tenemos hay sufrimiento Nunca te olvides de mi vida siempre llévere En esta vida tenemos sufrimiento Señor Ayúdanos El amor de Dios es verdadero y eterno No es como el amor humano y un pasajero Ayúdame Padre Teno Toda mi vida guía me Ayúdame Padre Teno Toda mi vida guía me Y esta vida que tenemos hay sufrimiento Nunca te olvides de mi vida siempre llévere Toda mi vida guía me Toda mi vida guía me Toda mi vida guía me ¡Gracias!